Este 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial Sin Alcohol. Se trata de una iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud con el fin de concientizar sobre los daños físicos y psicológicos que genera el consumo de este tipo de sustancias. En este marco, la oficina Hacienda Previene de Osorno, dependiente de la Dirección de Seguridad Pública, realizó una campaña de concientización entregando material preventivo, como lo informó Leónel Morales, encargado de la citada repartición. El día se conmemora el Día Mundial Sin Alcohol. Y bueno, nosotros, la Municipalidad de Osorno, no puede estar ajena a esta actividad y a través del programa con el que contamos nosotros acá, Hacienda Previene, hay insertos dentro de la Dirección de Seguridad Pública, estamos hoy día realizando una actividad importante en nuestro principal edificio consultorial, cuando estamos invitando a la comunidad a hacer conciencia sobre las medidas de prevención del consumo de alcohol. Recordar un poco lo que señala la ley, que los menores de 18 años no consumen medidas alcohólicas, los mismos locales de alcohol, que no expendan medidas alcohólicas a menores de edad, en el fondo es hacer una conciencia. No olvidar que el alcohol hoy día es la droga más consumida en nuestro país. Por su parte, Melisa Almonací también se refirió a los alcances de esta fecha, 15 de noviembre, Día Mundial Sin Alcohol. Activamente hoy día estamos a 15 de noviembre y la Organización Mundial de la Salud decretó hoy día el Día Mundial Sin Alcohol. ¿Cierto? Y para nosotros como Hacienda es muy importante llamar a la conciencia, ¿Cierto? Y sensibilizar acerca de este tema a toda la comunidad, tanto de Osorno como de toda la región, ¿Cierto? En poder entregar un mensaje de no normalización para nuestros adultos, padres y cuidadores responsables, ¿Cierto? De niños, niñas y adolescentes. El alcohol lamentablemente va consumido en nuestro país, ¿Cierto? Es una droga legal, pero que claramente para los niños, niñas y adolescentes es un grupo que no debiera acceder a ese tipo de fondos de droga, alcohol en este caso. De este modo, la oficina Hacienda Previene de Osorno, dependiente de la Dirección de Seguridad Pública, se suma a los esfuerzos por bajar los niveles de alcohol en las personas en este Día Mundial Sin Alcohol, entregando material informativo y preventivo respecto del tema.